Se van acercando, viene una oportunidad clara. Quieren abrir esa defensa, que buen juego de tuque y tuque. Se quedó sin recursos. Turner. Muy buena entrada, la pelota al costado. Armand. Se viene un lateral. ¡Epa! Este es buena. Armand. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Buena acción en la barrida. Titón. A jugar el fútbol con las manos. ¡Vamos! Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla. Asume un riesgo tirándose al piso Mario y tiene que pagar las consecuencias, se llevó por delante al contrario. Acá está claro, la intención era jugar la pelota, pero había un rival de por medio. Armand. Y va moviendo la pelota. ¡Puede venir el de la ventaja! ¡La va a tocar! ¡Se abre el grifo! ¡Se desata la alegría! ¡Se abre el marcador! Esto, Fernández, para sacar una foto, le pega con mucha fuerza y encuentra allá el ángulo derecho. Imposible para el arcador. El partido que recibe su primer gol. ¡Estamos 1 a 0! Pelota de Cannavaro. Se ha jugado mucho en la entrada. Al balón sale disparado. ¡Le pega y pasa cerca la pelota! Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Devolviendo la pelota a Suarquero. ¡Ahí le queda! ¡Brillante lo que ha hecho este jugador! ¡El peligro se aleja! ¡La tiene blanco! Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Turner. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Lleva la pelota a zona de peligro. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Frente al arco. Toca, toca, tiki, toca. No hay espacio. Mal van las cosas. En un equipo de fútbol, cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. La tiene blanco. Entra el jugador y quizá tenga una. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Rivas. El resultado de estar bien parado, intercepta el balón. Se acerca zona de ataque. Ha llegado muy bien a robar la pelota. No logra pasar bien la pelota. No consigue robar el balón y será lateral. Elegancia para el servicio. Espectacular el pase. Entre zona de peligro. Un paso atrás para dar dos hacia adelante. Van con el arquero. Ha perdido la pelota. Titón. De nuevo se apoya en su compañero. Están ganando fácil la pelota. Rivas. Titón. Mala la entrega del balón. Uh, esta ha sido una entrada muy, muy fuerte. Y puede ser de amonestación. Hace bien para despejar el peligro. ¡Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque! Que van tocando. Muy bueno. El robo de la pelota. Bien. Referí. Tiro libre. Se jugarán tres minutos más en este partido. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. ¿Cuál disparo al arco? Y el arco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiere apoyo con un compañero. ¡Suscríbete al canal! Se le han robado fácil. ¡Qué buen servicio! ¡Buen disparo! ¡Gol! Este partido tiene un solo color. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. ¡Bantilimon. ¡Bantilimon! Se van acercando Viene una oportunidad clara Ahí está para descontarlo ¡Y entró! ¡Gol! ¿Y quién nos dice que no es posible la remontada? Parecía lejos Y miren a dónde están Han logrado recortar la diferencia A un gol nada más Como robarle un caramelo a un niño Esa pelota no es más de ellos Y saca la pelota hasta el otro costado Bueno, en la entrada la pelota sigue suelta Arribas Aquí puede haber una oportunidad Limpio, limpito para robar el balón Muy buen anticipo del balón Le queda todavía media hora al compromiso Se ha jugado mucho en la entrada Al balón sale disparado Valenzuela Pelota de Cannavaro Se acerca zona de ataque Mal centro que permite el anticipo defensivo Pantidimón Pantidimón La cruza Titón Los ha perdonado Qué lástima Qué posibilidad deja escapar Se juega el fútbol con las manos ahora Muy bien cortado el juego ahora Y ahora qué hacen Ya tienen la pelota que no quema ¿A quién vio afuera del campo que le quería pasar la pelota? Tienen la pelota ahora ¿Qué podrán hacer con ella? Entre zona de peligro Lo han parado en 6 Solo 20 minutos le están quedando este partido Pantidimón Cuando el número se tiene una referencia de lo que es prestarse la pelota Sí, la equivocación ha sido mutua Pero no se han sacado bien El árbitro que detiene el juego Va buscando el bolsillo Sacará la amarilla El árbitro que le saca la tarjeta amarilla ¡Valenzuela! Ha estado formidable el arquero Ahora se ve en el córner Ha mandado la pelota lejos de su área Está y le va a pegar Rivas Quizá por acá encuentre la oportunidad Ha llegado muy bien a cortar ese juego Y a quedarse con el balón Y así de rápido todo termina en nada Detiene la posibilidad de ataque Magui Le va a dar Una muy buena tejada Transporta la pelota a zona de ataque Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Muy buena devolución Le pegues un zapatazo Pésimo servicio No está solo No está solo Tiene compañía Lo exigen al arquero Que se queda con ella Se está viviendo un momento Impresionante en la grada Vaya ambiente Reconocen que le queda poco al partido Que están muy cerca de sacar el resultado El equipo otra vez se volvió a meter en el partido La hinchada así se lo reconoce Vamos todo para adelante Rivas No será tarde ya para este tiro libre No logran pasar bien la pelota Bien señalado el fuero de juego ¡Epa! ¡Esta es buena! Hay bandera levantada Este partido puede ser para cualquiera Todavía no se mueve el marcador Hay córner y de convertirlo en gol Termina con el partido Enorme el despeje para alejar el peligro Al partido le están regalando Cuatro minutos más de juego Vamos que lo pueden hacer aún La verdad que el árbitro añadió un par de minutos Y la pelota amarita le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Tiro libre sobre el final del partido Asume un riesgo tirándose al piso Mario Y tiene que pagar las consecuencias Se llevó por delante al contrario Acá está claro La intención era jugar la pelota Pero había un rival de por medio Tienen la pelota ahora ¿Qué podrán hacer con ella? Ha terminado un partido Muy peleado Dos a uno Dos a uno ¿Qué podrán hacer con ella? ¡Gracias! ¡Gracias!